Y trajimos unos invitados, miren, llegaron. No sé de dónde salen, pero siempre están en todos lados. Misión Nevada, eso es suerte, claro. De repente llegó unos perritos, ustedes no lo vieron. Llegó por aquí, bueno, y se puso en la tarima ahí de primero. Lo que casi pide la palabra. Consejo Presidencial Perruno. Miren, ahí volvió. Mira, ahí viene, ahí viene, mira. Mira, volvió. Palabra cierta. Es educado, tranquilo. Tiene porte, color bonito a la piel, ¿verdad? Está tranquilo, pues. ¿De dónde salen? No sé, pero mira. Es que ahora en Miraflores están hasta los perros, los gatos, todo. Como dice el camarada, yo le estoy repitiendo. ¿De dónde salen? Mira, pero donde uno va, yo a veces veo lo que ustedes dicen. Está de repente arriba, se entregan unas viviendas por allá y va caminando. Y de repente por detrás, shum, pasan tres perros. ¿Verdad? Están por todos lados. Bueno, hemos tenido un programa bien bonito, ¿vale? Poco largo. El programa número 51, no lo olvidaremos. Quedará para la historia y el programa número 51, con los consejos presidenciales del gobierno popular. Hemos conmemorado, hemos conmemorado los 16 años de la Constitución. Hemos conmemorado, ahí viene el camarada, mira. Hemos en la tarde recibido a los trabajadores. Y ustedes deben continuar en el espíritu. Que nadie baje la guardia. Ya la levantamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pulir la guardia aquí arriba. Que nadie la baje más nunca. Escuchemos bien lo que nos dijo la juventud. La juventud nos habló. Escuchemos bien lo que nos dijeron nuestros sabios y sabias del Consejo de Adultos y Adultas Mayores. Escuchemos profundamente lo que nos dijeron los pueblos indígenas. Escuchemos profundamente al pueblo. Vayan ustedes mañana, miércoles, jueves. Hoy miércoles, perdón. Jueves, viernes, sábado. Y vamos a hacer un gran esfuerzo de síntesis. Y de apuntar hacia donde hay que apuntar, hacia el objetivo, a revolución económica. Las rectificaciones en la política. A preparar la rebelión de las masas frente a la amenaza de la derecha y el imperialismo. Vamos a darle una lección a la derecha y el imperialismo. Por lo que le han hecho a este pueblo. Y a preparar, a cultivar, primero en el espíritu, en la inspiración, en el amor. En el amor profundo a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestro pueblo, a nuestra familia. Ese amor tremendo que nos llena de pasión por la causa justa. A preparar un gran renacimiento progresivo y expansivo del bolivarianismo auténtico del siglo XXI, del chavismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Digo un renacimiento porque además el 15 ahorita, entre ayer y hoy, se están cumpliendo 203 años del manifiesto de Cartagena. Y como el bolivarianismo ha tenido la capacidad para movernos en 200 años, ¿verdad? Lo han traicionado y han vuelto a surgir. Y el bolivarianismo que surgió con Chávez, surgió ahora para siempre, sí, ahora sí. Yo les voy a leer, ya para despedirnos por ahora, les voy a leer un documento que me mandaron los camaradas del frente, Francisco de Miranda. Lo culminaron con un pensamiento de Bolívar del 15 de diciembre, que es como que nos lo hubiera escrito ayer. O lo estuviera escribiendo hoy. O fuera una frase de cualquiera de ustedes, voceros y voceras. Bolívar, frente a las circunstancias de la pérdida de la Primera República, preparándose ya seis meses antes. Perdón, que seis meses, días antes del inicio de la campaña en Mirable, con la que fundó la Segunda República, Bolívar nos decía, miren qué belleza está el lenguaje, poeta. Bolívar, Renacimiento Bolívar, decía, Es preciso que el gobierno se identifique, por decirlo así, con el carácter de las circunstancias de los tiempos y de los hombres que lo rodean. Atención, juventud. Es preciso que el gobierno se identifique, por decirlo así, con el carácter de las circunstancias de los tiempos y de los hombres que lo rodean. Si estos son prósperos y serenos, él debe ser dulce y protector. Pero si los tiempos son calamitosos y turbulentos, él debe mostrarse terrible y armarse de una firmeza igual a los peligros. Dios, Simón Bolívar, armémonos de una firmeza igual a las amenazas, a los peligros, pero sobre todo una firmeza igual a las esperanzas que nos mueven y a las victorias que nos esperan en el camino de los días, meses y años que están por venir. Gracias a todos y todas. En contacto con Maduro, número 51, se despide. Feliz, trabajando y preparando los nuevos caminos y las nuevas victorias. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que vivan los consejos presidenciales del gobierno popular! ¡Hasta la victoria siempre! Feliz Madrugada, buenos días Venezuela, nos vemos la próxima semana en contacto con Maduro. Buenas noches. Nosotros con Chávez, ¿quién en contra? ¡Ah, pariente! ¿Cómo está la vaina? Pariente, se lo he hecho como otra vez, ¿cómo está? A la hora que se va a la luz. Yo he pagado cuatro veces, el tamaraje tiene diez años viendo que nosotros nunca ha pagado un recibo en un viaje. Vamos a hablar también en colectivo, vamos a caralas y no para reírse, camarada. Pariente, ¿por qué estamos con Chávez? Pariente, ¿por qué es que estamos con Chávez? Bueno, pariente, estamos con Chávez porque Chávez es el hombre, es el que ha estado con el pueblo. Es así, dice. Pero Gino tiene una canción por ahí, ¿cómo es que dice la canción? Oye, Gino, Chávez, ¿con quién cuenta? Chávez cuenta con nosotros. ¿Sí? Con todos nosotros. Ah, pero ¿y quiénes somos nosotros? Nosotros. Escúchete a casa para que sepas quiénes somos nosotros. ¡Cállate, la hija de Gino! Somos los empobrecidos, los obreros del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos. Somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los renegados, los míos, cares culpables. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre. Entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre, somos los patos en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Somos palos poderosos, chumas, turbas, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos. Los ardos son las cachifas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 de guerrero. Somos pal capitalismo, las lacras, los marginales. Somos los que decidimos, el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Ni esperanza, ni utopía, pues somos el horizonte y de la necesidad. El pensamiento reporte que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorales. A los que nos corresponde encontrar juntos son la clave. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó. El sancocho, la sardina, esa callapa soy yo. Uno somos los plurales, nacimiento y despedida. Los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa. Ni derecha, ni de izquierda, ni concavo, ni convexo. Ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman. Los que te dejamos solo, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración. Somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. A Conuto no le gana una escuela ni el recreo. Ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el tichorro y el cazabe. El café recién colado y la areta y el budare. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos. Para que debre la conciencia y no al borde del desastre. Busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. También somos el soldado, carne y cañón en la guerra. Los campesinos sin campo que han trabajado la tierra. Los que juntos somos los mares, el aguacero y los ríos. Los que somos el gentilio, restiado con el comandante. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Somos el pueblo en guerrilla que con Gómez se alzó. Y que después con Bolívar la rabia le encarriló. Que con Ezequiel Zamora luego retoma el compadre. Con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Maesanta somos bastantes con tus nietos soñando. Y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. La patriopatria venceremos y el destrita la victoria. En el corazón del pueblo que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña. También somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante. Porque el alma y el cuerpo y al niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos, nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. ¡Con Chávez! ¡Nosotros con Chávez hasta la muerte! Todos los barrios unidos vamos a ganar ahora.